Kool Channel TV, televisión interactiva en tus tres pantallas. Donde quieras, cuando quieras, Kool Channel TV. Hola mis interactivos, ¿cómo les entró el año? A mí de maravilla. ¿Guardaron algo de dinero? Yo creo que no, yo creo que se quedaron libios. Pero no importa, porque igual nosotros estamos aquí para ofrecerles la programación más variada de todas las entrevistas y programas divertidos que tú quieres ver. Por tu televisión interactiva, Kool Channel TV, porque este año venimos con todo y vamos a entrevistar hasta Michael Jackson, que estamos aquí. Imagínense las celebridades que vienen para aquí. Por aquí, por tu televisión interactiva, Kool Channel TV, donde quieras y cuando quieras.